El día de hoy te enseñaré a preparar esta delicia de solterito arequipeño. Es una receta totalmente clásica de la gastronomía peruana. Lleva muy pocos ingredientes, ingredientes fáciles de encontrar, de ubicar. Así que lápiz y papel y comencemos con esta delicia de receta. Si te interesa este video, la invitación está hecha. Soy Diana y estás en mi canal Doblemente Mamá. ¡Comencemos! Para este solterito arequipeño, el ingrediente estrella serán las habas. Yo voy a hacer un solterito para dos porciones. Así que estoy aquí utilizando una taza de habas que están totalmente crudas, están totalmente peladas. Y este ingrediente que son las habas es un alimento súper nutritivo ya que contiene muchas proteínas. Y lo más importante que es un alimento que combate la anemia, si es que no sabías. Así que está perfecta la receta el día de hoy. Entonces, yo aquí tengo una taza de habas peladas que los voy a hervir. Los voy a hervir. He colocado en el fuego una ollita pequeña con un poquito de agua. Voy a esperar que rompa el hervor para colocar mis habas. La cocción de las habas es bastante rápida. No va a demorar. Voy a colocar mi taza de habas que están peladas y los voy a dejar hervir en esta agua aproximadamente 5 minutos como máximo. No puedo dejar que hierva más. Porque si yo lo dejo más tiempo, las habas se me van a desarmar. Y esa no es la idea para este solterito. Las queremos enteritas. Así que 5 minutos como máximo. Una vez que ya tengan las habas sanco echadas, las voy a reservar y las voy a dejar que se enfríen en su totalidad. Mira lo verdecito que quedan. Es muy importante que no te pases de cocción para que no se te vayan a desarmar. Entonces, aquí tengo una taza de choclo desgranado. Como sabes, yo el choclo ya lo tengo precocido en mi congeladora. Así que es más rápido poder cocinarlo. Tengo también cebolla blanca. Que puedes también utilizar cebolla roja. Cortada en cuadraditos como para aderezo. Y un tomate cortado en cuadraditos también. Sin piel y sin semillas. Como puedes ver, aquí tengo todo mi mise en place. Así que vamos a empezar. Y va a ser bastante rápido. En un tazón, en un bowl, en una ensaladera. Vamos a empezar colocando nuestras habas. Que ya están sanco echadas. Vamos a colocar también nuestro choclo desgranado. Que como te dije al inicio del video. Yo voy a hacer para dos porciones. Para dos, tres porciones. Yo aquí estoy utilizando una taza de choclo desgranado. Pero si gustas, puedes utilizar más. Vamos a colocar también el tomate. Que está cortado en cuadraditos chiquitos. Como para aderezo. Ese es el tamaño perfecto. Vamos a mezclar muy bien. Y también vamos a colocar la cebolla. Que como te vuelvo a repetir. Puede ser cebolla blanca, cebolla roja. La cebolla que tengas en casa. Yo aquí tenía cebolla blanca. Así que vamos a darle utilidad. A lo que tenemos en casa. Vamos a mezclar muy bien. Estos ingredientes que tenemos en este tazón. Y ahora vamos a colocar rocoto. Que como tú sabrás. Con el rocoto hay que tener un poquito de cuidado. Porque como sabes. El rocoto es un ingrediente clásico. De nuestra gastronomía. Un ají muy típico de aquí de Lima. Y que es totalmente picoso. Así que ten mucho cuidado. En realidad los ingredientes y las cantidades. Pueden variar dependiendo de ti. Si a ti te gusta un poquito más picoso. Puedes agregarle más rocoto. Yo por ejemplo aquí. Vi que tenía muy poquito choclo. Así que voy a colocar un poquito más de choclo. Si tú deseas. Puedes colocar más choclo. Más tomate. Más sabas. Más rocoto. Ya depende de ti. Aquí tengo queso fresco. Si tú gustas. Y puedes colocar otro tipo de queso. Pero la receta original. Es con queso fresco. Pero entiendo que de repente. Tienes otro tipo de queso. Puedes colocarle también. Aproximadamente. Tengo también un. Este. Es una taza de queso fresco. Que lo he cortado en cuadraditos chiquitos. Y lo vamos a mezclar. Con los demás ingredientes. Mezclamos muy bien. Y ahora vamos a colocar el siguiente ingrediente. Vamos a colocar aceitunas negras. Totalmente deshuesadas. Y cortado en trozos chiquitos. En trozos pequeños. Entiendo que a algunas personas no les gusten las aceitunas. Porque el sabor es un poco fuerte. Pero recuerda que estamos haciendo la receta tradicional. La receta original. Y lleva aceitunas. Pero como te vuelvo a repetir. Al final si a ti no te gusta. No se lo colocas. Vamos a colocarle también. Para esta cantidad. Yo voy a agregar dos limones. Recién exprimidos. Vamos a echarle el jugo de dos limones. Y luego rápidamente. Vamos a colocarle sal al gusto. Y pimienta recién molida. Al gusto. Tienes que ir probando. Si tú crees que le falta un poquito más de sal. Irás colocando un poquito más de sal. Y prácticamente esta receta ya está lista para servir. No lleva más ingredientes. Es muy fácil. Como te dije al inicio del video. Es bastante práctico. Vamos a mezclarlo nada más. Y antes que me olvide. Vamos a colocarle también aceite de oliva. Le colocamos aceite de oliva. Un buen chorro. Y volvemos a mezclar. Es muy importante que si vas a dar esta ensalada. Esta entrada. Como quieras llamarlo. A niños. Como es mi caso. Por ejemplo. Yo he colocado muy pero muy poquito rocoto. Muy poquito. Y he verificado que no esté picante. Y que no esté muy picoso. Para que mis niños puedan comer. Pero si no hay niños en casa. Y solamente adultos lo van a degustar. No hay ningún problema. Puedes agregarle el picante que tú desees. Para finalizar. Vamos a agregarle un poco de perejil. Recién picadito. Vamos a mezclar muy bien. Y este solterito arequipeño. Ya está listo para poder servir. Y poder disfrutarlo. Vamos a probar. Para ver si está bien de sal. Bien de ácido. Bien de todo. Y está delicioso. Créeme. Que es una delicia. Este solterito arequipeño. Espero que lo realices en casa. Me comentes. ¿Qué tal te pareció? Recuerda suscribirte a mi canal. Y darle like. A este video. Recuerda que también me encuentras por Instagram. Como dianamilla doblemente mamá. Por ahí también nos podemos encontrar. Yo me voy a degustar esta delicia de ensalada. Que me está haciendo ojitos. Así que me voy a disfrutarlo. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todos. Y chau chau.